Presiona el botón Pero esto que queda... Ah, es una máquina que controla el tiempo Hola muy buenas a todos One more time Y aquí estamos en otro vídeo del Illuminati Un juego en el que bueno, nos hemos unido aquí a los Illuminati Y tenemos que ayudarse a hacer crecer su influencia Para al final acabar dominando el mundo Y lo hacemos a través de Controlar las compañías, políticos, guerras Y un montón de cosas, ahora lo volveréis Y el último día ya me quedé haciendo lo del El prestigio este que se llama De forma que ahora ya empiezo con más Tengo como más gente La verdad es que no me acuerdo como funciona El prestigio al momento Ah si, tengo en la calle, ganos lacayos Ganas, he dicho ganos, ganas lacayos Tengo 106 que no son muchos Y cada la que me da un 3% más de Ayuda en lo del lavado del cerebro De forma que esto es la gente a la que tengo Lavado el cerebro, 1,9 billones Así que nada, con esto podemos comprar aquí lo de las compañías Con esto aquí que hacemos Noticias falsas en los medios de comunicación Pero bueno, podemos ahora Desplicar un montón más de cosas más cañeras Porque ya tenemos bastante dinero Acumulado Bueno, dinero Gente manipulada A ver, si disfrutas jugar al Wii Illuminati Vale Calificarlo, ya lo calificaré más adelante Gracias Lo calificaré bien Porque la verdad es que el juego Mira, esta Ah no, el otro día no me acordaba De cómo se llamaba la cantante Esta, cómo se llamaba la cantante No me acuerdo La que se supone que es esta No me acuerdo Pero bueno También controlamos aquí a la gente A los famosos Vamos, a las estrellas del rock ¿Aquí qué es? Que comienza a querer Para obtener ganancias Esto aquí tal Pero mira Mira Influenciamos a las mentes Mediante Wi-Fi ¿Qué dices, chaval? ¿Cómo lo han sabido? ¿Eso es real? No Bueno, espero que no Madre mía Pero bueno Aquí ahora con esto podemos subirnos el level Y vamos consiguiendo aquí cositas Por cierto Aquí tenía a un clon de estos Que no podía hacer más clones Espérate un momento Un clon Tengo cuatro diamantes Con cinco podría hacerme un clon nuevo Porque ahora aquí no puedo Comprar clones Los clones hacen que cierta característica de estas Tengas más Un por tres, por cuatro, por ejemplo Aquí en lo de las acciones conspirativas Tengo a una abuela Tu abuela No es una abuela cualquier hora Es mi abuela Es tu abuela Ahora sabes por qué ella siempre comparte Esos enlaces raros Es una Illuminati Que está ahí manipulándonos Que me da por cinco A todo lo de los conspiradores De esto de aquí Por cinco a esto de aquí Por lo cual esto de aquí Espera un momento Hay uno Tenemos al agente Smith Sí, tenemos al agente Smith Ah, pero aquí ya no Bueno, al agente Smith Aquí como lo llamaban Agente Smite Llega a todos los unos Deja a todos los zeros Eso en inglés es Llega a todos los unos En inglés es ones Que en Matrix Neo Era the one Era el elegido The one Entonces hiere a todos los ones A todos los elegidos Y deja a todos los zeros Que eso también es un juego de palabras Porque hiere a los unos Y deja a los ceros Unos y ceros Es el digital Unos y ceros No sé exactamente Unos y ceros Es simplemente una cosa u otra Pero bueno Unos y ceros Para que lo entendáis Que por cierto Aquí tengo un mensajito Estos que me están dando Bonificación ¿Quieres ver una propaganda Para influenciar por cinco Durante 250 segundos? Pues sí Y esto de aquí Os lo quitaré Para que no lo veáis Vale, ya he visto el anuncio Y ahora durante cuatro minutos y pico Tengo un por cinco A todas las ganancias que haga ¿Y esto de aquí qué es? Estoy propagando para ganar por dos Durante cuatro horas Venga pues Pues ya está Durante cuatro horas Consigo un por dos Que por cierto Muchos de estos juegos al final Dices joder ¿Cuántos anuncios? Pues bueno Si quieres no los ves Aquí realmente Si los ves es un poquito Porque Porque tú dices Bueno si quiero ver un anuncio Y tal Pero bueno Hay un pequeño truco Que yo no le he probado Pero me habéis dicho que funciona Que si desconectas el wifi Ya no te salen los anuncios Pero sí que te dan la bonificación Yo no lo he probado Pero si lo probáis Si os funciona Pues ahí lo lleváis Por cierto Aquí tengo como un clon de estos No Todavía no lo puedo poner Pero bueno Lo que vamos a hacer A ver Si hicieran lo del prestigio ¿Cuántos lacayos conseguiría? Conseguiría 208 Y ya que acabo de empezar ahora La verdad es que me vendría bien Porque ganaría El triple de rápido De lo que gano ahora Espérate Que con 12.700 lacayos Buah Son muchos Conseguiría por 3 A todas las compañías Pero los gastaría ¿No? O sea Los pierdo Pero bueno Todavía no los tengo Pues mira Vamos a hacer ya Vamos a empezar con lo del prestigio Este Recibirá 208 lacayos Reinicia Tal 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 Ok Reiniciar Illuminati Que por cierto Ah no lo tengo aquí Si no os lo enseñaría Tengo en la cartera En mi cartera De donde llevo los billetes El dinero Un amigo Pues mira Ganamos más lacayos Ya está la bonificación Como decía Un amigo me dio Un billete De un dólar Estadounidense Que además Si que tiene Lo típico de A ver Desbloqueamos esto Tiene lo típico de El dibujito De la pirámide Illuminati Con el ojo O sea Está Realmente Lo de la pirámide Con el ojo Está en los billetes De dólar Estadounidenses Que dices Pero O sea ¿Quién diseñó esto? ¿Y por qué? Porque ya nos controlan Nos controlan clarísimamente Por cierto Gan un montón de dinero Vale Ya tengo esto aquí Para que vaya el doble De rápido 18.000 Por Bueno Cada cierto tiempo Ah es verdad Ahora lo que tenía que hacer Era comprar los lacayos Estos de aquí ¿No? Estos de aquí Este automatiza a las compañías Este automatiza a los medios de comunicación Y este a los reptilianos Vale Para no tener que estar Clicando aquí De todas formas A ver Vamos a desbloquear este de aquí Que este nos dará Dinerito Las conspiraciones Es verdad Está lo del Bigfoot Lo de la luna El monstruo del lago Ness Pero bueno Ahora como veis Ahora vamos Esto al principio Nos costó bastante Pero ahora vamos avanzando Ya bastante más rápido Entonces bueno El tema está en ir desbloqueando Para al final conseguir Un montón de lacayos De estos A ver Ahora conseguí 11 lacayos Ahora me vale la pena Obviamente Pero bueno Se van consiguiendo Lacayos súper rápido Y con eso luego Puedes obtener por 3 A todas las Bueno A las compañías ¿Era? Sí Compañías Vale Compañías es el primero Bonificación por lacayos Más 1% Lo que creo que está bien En vez de darte un 3% Te dan un 4 más O sea un 4% Los medios por 5 Bonificación de lacayos Más 1% O sea hasta No sé Estos juegos que siempre tienes Cosas aquí para Para seguir avanzando A ver Tengo ahora un montón de dinero Vamos a ir desbloqueando Un poquito aquí Todo esto Mira Hasta Este level Que por cierto Espérate porque ahora ya puedo Ponerme más Más lacayos de estos Sí A los Men in Black A El Fausto A los artistas pop Fausto Ya ves chaval Con ese nombre Fausto era un Demonio de estos No me acuerdo Mira los artistas pop Algún día me acordaré De como se llama la Mira es que lo voy a mirar Ahora os lo digo un momento Katy Perry No me salía Katy Perry Creo que esta se supone Que es Katy Perry Creo A lo mejor no Y llevo dos días Ahí dándole vueltas a la cabeza Para que al final No sea ella Pero creo que es Katy Perry A ver ya tenemos estos de aquí Por cierto Lo de los lacayos Cada cuanto tiempo Me los dan Coño que ahora recibiría 179 lacayos Es que fijaos Que ahora los recibiría 184 Vale es que fijaos Que ahora llega un momento En que ya vas ganando Súper rápido Se ve que cada X dinero Que vas ganando Algo así Debe de ser A ver es que estos son Hasta dentro de 5 minutos No me lo daría Pero me daría bastante Así que vamos a subir Y ahora está Mira lo hemos subido ya Al doble claro Lo hemos subido Una estrellita Y ahora tarda la mitad Con lo cual va súper rápido Es que tengo curiosidad Es que solo con ver Mira 215 lacayos Conseguiremos ya Si ahora hiciera El lavado de cerebro Para toda la gente Iría prácticamente El doble de rápido De lo que lo estoy haciendo Ahora Pero bueno Obviamente voy a seguir Un ratito más Para Mira esto de aquí Vamos a darle chicha Vamos a darle caña Que esto tenemos aquí Ahora de sobra Dos estrellas Y me da O es que me da 3 millones Cada poco tiempo Realmente No me da mucho No puedo comprarme ahora A ver Ah es verdad Y esto no lo estaba haciendo Esto es para que me den El triple El cuádruple Y un montón de cosas de estas Vale 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 Es que están Estos de aquí Vale Estos de aquí Que es para que sea automatizado Porque si no tienes que clicar aquí Para que se reactive Para que te dé el dinero Aunque se reactiva Solo si pasa unos segundos Pero bueno Para que no tener que estar Haciéndolo tú manualmente Y luego aparte Tenemos aquí Lo de O sea Esto es para hacer los activos Y esto es para darle Boosts Boosts Mira dentro de un millón Me dará O sea dentro de un minuto Me dará 40 billones Espérate Porque ya puedo desbloquearme Este de aquí también Ah el de influencia Lo ves Ya he conseguido llegar A la influencia wifi Ahí súper rápido chaval Y luego el de aquí abajo Que es Con 2 billones Consigo el de abajo también Not bad Not bad Vamos a subir este level Ah Tengo aquí uno que es Activa el botón De comprar todo Vale Se ve que es Comprar todo lo que puedas Ahí a muerte Ah aquí Comprar todo Ahora no porque no tengo Ninguno de estos Vale entonces no tienes Que estar ahí Uno a uno Pam 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 Esto cuando ya Consigues dinero súper rápido Y vas ahí ultra rápido De hecho Vamos a No hace falta Subirnos este Pero me apetece Subirnos este Porque creo que A ver Algunas estrellas Te daban alguna movida No Ah no será otro juego Es que hay tantos juegos Estos Es una mecánica muy parecida Al Dungeon Inc De hecho la mecánica De este juego Es la misma que el Dungeon Inc Solo que el Dungeon Inc Tenían auditorías Y podías hacer tú también Auditorías A otras empresas Tenía alguna cosilla más Y lo que era la historia Estaba bastante boy La verdad Pero bueno Cada juego de estos Tiene sus cosas Aquí tienes lo de los clones Tienes ahí las coñas estas A ver un momento Es que esto ya son 25 minutos Claro es que no quiero esperar 25 minutos Necesito ir más rápido Necesito más rápido Que esto lo que tiene además Es que creo que Cuando estás offline Fuera Cuando tienes el juego apagado Creo que te van Te sigues ganando el dinero este Muchos de estos Eso creo que es lo que se llama Idel Que aunque tú no hagas nada Vas ganando dinero Idel es Sin hacer nada A ver El lobo malo Todavía no puedo actualizar El wifi Automatizar el wifi Pero puedo mejorar Alguna cosa de estas No Con 5 billones La de las guerras Me darán por 3 Pues nada Vamos a ahorrar un poquito Y por cierto Vamos a ver ahora El otro día me dijiste Su no Yo tengo no sé cuántos Septillones Es que mira Ahora si hago el lavado de cerebro Conseguiría 1144 Iría el triple de rápido De lo que estoy yendo ya O sea No está mal Pues mira Vamos a hacerlo Y vamos aquí Cada vez más rápido Cada vez más rápido Eficiencia 3400 por 100 Lo cual no está mal Illuminati Además Illuminati Con pestañas ahí perfiladas Ahí todo Ganaste 1150 en la call ¿Es que eres si te hará una propaganda Para ganar 231 más? Venga Sí Vale ya tenemos aquí Pues nada Vamos a ir desbloqueando Y ahora que se supone Que ganamos ultra rápido Bueno bastante rápido La verdad Bueno se supone que el triple Más o menos que antes Que ya era el triple Que la vez anterior Espera un momento Bueno este me va dando Ahora aquí un montón de dinero Mira Vamos a ir desbloqueando A ver hasta donde podemos desbloquear Este de aquí ya no podemos Ahora si que podemos Este de aquí ya Disfrutas de jugar Algo de Illuminati Ya lo puntuaré Más adelante No os preocupéis Yo me acordaré De puntuarlo Vamos a ir subiendo Estos de aquí De level Es que mira Este ya me ha dado Un millón y pico Podemos No me sale aquí Ah lo de comprar todo Solo sirve para Los de aquí Estos de aquí Vale solo sirve para este Wow Pues a tu tiplén Vale Pues con esto A ver 16 millones Para ahora ganamos más Más dinero 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 14 millones Además sobre todo Este es el que tengo El agente Smith Lo de los clones Se consigue Cada cierto tiempo O te los dan O cada vez que tengas 5 diamantes Los diamantes no se como Se consiguen Aparte de comprarlos Pero bueno No se si te los dan Cada cierto Ah si Habían como una especie De logros y tal Ah si 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 Bueno espérate Que por aquí también tenía Cositas de estas Que con esto me dan dinero Con lo de las noticias Esto está aquí arriba No me acordaba Las noticias de la deep web Estos juegos tienen siempre Bastantes cosillas Y al final siempre Se me van olvidando A ver Dale dale duro 38 millones Puedo dar a este de aquí Vale Eh ¿Cuántos lacayos conseguiría ahora? Bueno 95 No muchos No necesito conseguir Esto creo que es Cada X Personitas influenciadas Te dan un lacayo Entonces cuanto más avanzado Más en el juego Más rápido las consigues De forma que al final Es una locura Mira voy a llevar Todas estas a una estrella Pero un momento Si va uno de estos A la estrella máxima Creo que te daban Un boost a todo Puede ser Ahora lo miraré Como esto no me está costando nada Cuesta 4.000 o 6.000 Y tal Que ahí tengo Doscientos y pico millones Vamos a llevarlo A la maximum star Aunque luego creo que se reinicia Y podés volver a A poner las estrellas A ver No ha pasado Ahora se pone en verde En verde En azul Digo en verde Como si fuera baltónico aquí No Cambia de color Pero no sé si me ha dado No me ha dado Ningún boost extra Al llegar al máximo No lo sé A ver Mira este de aquí Vamos a ir poniéndonos Y así que en vez de 5 minutos Sea la mitad Necesito ganar más dinero Más rápido Necesito más dinero Más dinero A ver Abuela Conspiranoica Hola He oído conspiraciones Muy raras por ahí Eso para Para algún vídeo Conspiraciones raras Que hay un montón Todas las raras Todas las raras que queráis Y más Existen Y alguien se las cree Lo raro es que alguien se las cree Pero mira Automatizamos las guerras Con esto de aquí Y Espérate que tengo más Más mensajes de estos Esto si está rojo Tengo que poner rojo Si está verde Verde Entonces pues bueno Vas así Y vas consiguiendo dinero Son Si te paras a leer Te entretienes Los Illuminati Tienen una nave espacial Secreta No Nos han pillado Entonces tengo que desmentirlas Y borrarlas De De internet Espera un momento Vamos a mejorar Sobre todo este de aquí Que este de aquí Lo podemos mejorar Bastante Y así hacer Que vaya súper rápido Ya no puedo más Pero bueno 555 billones Me va a dar Dentro de un momentito Ah no Me los ha dado ya Me los ha dado ya Estoy Estoy apardarado O es que ahora puedo desbloquear Mira puedo desbloquear El máximo Que es este de aquí Oferta única No gracias No me interesa la oferta Tu oferta única Presiona el botón Ah esto es para hacer la bomba Una bomba nuclear Esperate porque esto es lo último Que se desbloquea de aquí Esto de aquí es una oferta No me interesa esa oferta Pues a ver un momento Presiona el botón Pero esto que queda Ah es una máquina Que controla el tiempo Ah y cambias Y ahora es un desierto Y ahora ha helado todo Y ahora Otro desierto Y esto que es Tornados Ah no los puedo dejar Bien No Tienen que estar jodiendo Siempre Pues nada Con el hielo Esto Más que esto de aquí Es una hora Hasta dentro de una hora No me lo daría Pero bueno un momento A ver cuántos sacayos conseguiríamos 7000 Lo veis Es que ya Más que triplicaríamos Lo que teníamos antes No está mal No está mal Pues mira si aguantamos Un poquito aquí A ver un momento ¿Cuál es el último clon que tengo? El último clon que tengo Creo que es este Pero bueno Podemos ir mejorando A ver ¿Cómo mejorar este de aquí? Vamos a subir este A un par de estrellitas Aunque creo que no nos va a dar No Nos quedamos sin Venga Es que un poquito más Cuatro Lo subimos cuatro levels De esto Espérate que ya tengo Y así este Clica Y así este ya nos va súper rápido Pero es que realmente Este me da más en menos tiempo Este me da más en menos tiempo Se ve que el agente Smith Hace muy bien su trabajo Bueno ya tenemos aquí todos Y esto es control A los regentes ¿Será a los presidentes? ¿No? Los presidentes Los teníamos ya por arriba Puede ser A los regentes Se supone que Los que Los directores de empresas Importantes No las empresas También estaban arriba Bueno A los Si a los presidentes Debe de ser Fijaos que hemos una marioneta Pero además aquí real No metafórica Aquí es una marioneta real Eh ¿Ya vuelven a tener buen tiempo? ¿Qué no? De cierto hombre Por cierto Puedo comprarme ya Al lobo malo Que automatiza el wifi Y puedo comprarme Alguno de estos de aquí Oh sí De hecho casi todos Uh De hecho es que claro Ahora ganaré mucho más Mucho más Mucho más Lo que he conseguido Por 3 Por 4 Por 5 De muchas de las cosillas estas A ver Oh sí Fijaos que esto ya me da 1,8 trillones Sí Lo subí de una estrellita 1,6 trillones Este me da 1,8 trillones No está mal Pero entonces ahora Los lacayos tienen que estar subiendo Como la espuma 12.000 Eh Con eso podría hacer que todas las compañías Sean por 3 Pero creo que perdería a los lacayos Esto realmente tienes que hacerlo Cuando te sobren Porque si los gastas Ya no tienes el boost Que te dan Pues mira voy a esperar un rato aquí Para conseguir que esto de aquí Vaya aumentando bastante rápido Y ahora luego sí que haré Un último lavado de cerebro Por hoy Para conseguir ahí Un montón de lacayos Vale Con esto ahora conseguiré Ya 25.000 lacayos Pero bueno No es mucho Pero siendo que Al empezar el vídeo este Llevaba 100 104 105 106 No me acuerdo 103 No me acuerdo Poquísimos Pues con esto ya conseguiré Acabar el vídeo Con 20 y pico mil Y es que fijaos Que los voy consiguiendo Bastante rapidito Pues mira Vamos a hacer el lavado de cerebro Reiniciamos Y ahora sí Esto de aquí Eh ya tengo 5 Mira voy a comprar un clon De estos Ya que estoy Voy a comprar un clon también A ver Los clones Puedo ganar 5.000 más Pues mira Gano 5.000 más Por un anunciete Vale Ya tengo la bonificación Y ahora Es que ahora esto ya Ganamos Pero ganamos Infernalmente rápido Infernalmente rápido Vamos a comprarnos Un clonecito A ver que vale nos toca Son random El que te toca Te puede tocar De uno de arriba O uno de abajo De las cosas que desbloqueas Y nos toca Canciller helado Común Eh Influencia El gobierno Ah mira Una dictadura Chaval Por 5 Me da las influencias Del gobierno Comprar otro No tengo diamantes Gracias Pero bueno Pam 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 Ya tenemos esto de aquí No voy a dejar el vídeo Por aquí Ya para el siguiente Ya esperaré tener Yo que sé Un millón de lacayos No lo sé Pero bueno Si os ha gustado este vídeo Y os gusta que continúe Dadle a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah